no entres ahí no puede ser estamos felices de que estés aquí supongo que no es del todo cierto doctor, ella es Lee Weathers del corporativo solamente estoy buscando información sobre Morgan Morgan fue el tercer intento nuestro gran avance es el siguiente paso en la evolución es bioingeniería con ADN sintético en un mes sabía andar y hablar en seis meses superó nuestras más altas expectativas quiero discutir el incidente si están de acuerdo ella hizo una rabieta había alegría en nuestro corazón antes de meterla a esa caja ¿estás un poco triste, Morgan? sí ¿te gusta aquí? sí ¿qué te gusta más? tengo a mis amigos ¿crees que te tratan como a una amiga? ¿piensas que es normal que los amigos no se encierren a otro en una jaula? ¿qué harías tú si yo recomendara que desde hoy te prohibieran abandonar esta habitación? ¿y si recomendara que terminaran tu vida? hay que sacarlo ¡contéstame! ¿qué es lo que harías? ¡Morgan! ¿dónde está Morgan? iniciando cierre lo que tú no entiendes es diez que Morgan sigue evolucionando nueve los habitantes de la casa están en riesgo ocho hay que terminar con su vida siete seis no tengas miedo cinco cuatro tres ¡no! dos uno ya puedo sentirme yo misma ya puedo sentirme yo misma ¡no! 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 Gracias por ver el video.